Hace solo unos días, todo Chile escuchaba hablar de dientes de sable. Un perro callejero antofagastino que hacía de las suyas en Plaza Colón, reventando neumáticos a diestra y siniestra, poniendo en problemas a quienes osaban circular por su calle. Su último récord superó la decena de ruedas masticadas como si fueran helado, en solo una semana, por lo que para muchos era un complejo problema. Además de eso, el perro acostumbraba arrancar las patentes de los taxis colectivos. Yo sé que le gustan las patentes y los colectivos. Yo venía en mi vehículo, por acá por el lado de la intendencia, voy pasando y este perrito se tira encima a morderme los neumáticos. Y como iba caminando, después viene y se pasa por delante y me saca la patente. El cuadrúpedo se ha transformado en el amo y señor de esta plaza y no solo respetado por el resto de los perros de la zona, sino también por los conductores, que solo buscan pasar por su territorio sin daño alguno. La propia municipalidad está interiorizándose con la situación de este, el perro más famoso de Antofagasta. Sin embargo, no habían sido capaces de capturarlo, como se han hecho ya con otros miles de perros vagos de la ciudad. Se está intentando ubicar, nosotros realizamos capturas constantemente, perros que son llevados al canil para luego hacer la esterilización, de las vacunas correspondientes, si es que no tienen vacuna. Y justamente este perrito hoy, bueno, que está haciendo noticia, como le han denominado dientes de sal, es uno de los perros en los cuales nosotros estamos intentando ubicar. Pero no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague, ni siquiera para este escurridizo y dientudo amigo. Escapando del calor, se descuidó y bajó la guardia, recostándose a la sombra del edificio de la Intendencia Regional. Tal es su fama que muchos antofagastinos vieron ahí la oportunidad de obtener siquiera una fotografía de la estrella de Plaza Colón, permitiendo que agentes municipales identificaran su paradero y lo capturaran. El dientes de sable fue condenado a la esterilización y hoy se recupera favorablemente a la espera de que pueda llegar un posible dueño que lo acoja en su hogar y el perro pueda cambiar los neumáticos por un buen plato de comida.